Bienvenidos una vez más, estamos aquí en El Dorado Chevrolet, donde nos encontramos de fiesta, porque recibimos a Gente del Año por dos años consecutivos, ¿verdad que sí, Belén? Así es, así es, así que muchas gracias a toda la raza que vino, nos dio la oportunidad de llevarse un carro con nosotros, porque el sistema es muy fácil y si no fuera por ustedes, nosotros no estuviéramos recibiendo ese premio, así que muchas gracias y quédense con nosotros en estos momentos, porque les vamos a enseñar los especiales que tenemos, por esas razones, se lo llamen al número de pantalla si tienen preguntas. Y no se lo pierdan mi gente, así que tenemos grandes especiales para este mes, y recuerden, el tesoro que están buscando está aquí, en El Dorado Chevrolet. En El Dorado Chevrolet estamos de fiesta, vengan a ver por qué nos galardonaron la agencia número uno en toda la nación. Empezamos con nuestros especiales, tenemos el Chevrolet Cruise 2018 en 16495, el Chevrolet Malibu en 16998, así que llamen al número de pantalla para esos especiales para que se los aprovechen. Claro que sí mi gente, y recuerden una vez más, estamos aquí en El Dorado Chevrolet. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a El Dorado Chevrolet otra vez. Por aquí, estamos aquí en el lado de los autos nuevos, les vamos a enseñar un poco de las trocas que tenemos, ya que ya viene el calor y la construcción se viene fuerte, vamos a enseñar los especiales que tenemos en las Chevrolet Silverado 2018, ya que van a llegar las 19 también, así que quédense con nosotros porque les vamos a enseñar estos especiales. Tenemos las silbradas y mira todo lo que tenemos aquí de silbrados, las tenemos en especiales empezando en 34995, ya depende del paquete y todo. Recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan, llamen al número de pantalla, mi nombre es Billy Medina, celular 4695833824. Ya llegó porque llorabas, Billy. ¿Qué pasó, Kenia? Me asustas. Hola mi gente, estamos aquí pues en El Dorado Chevrolet, ¿verdad que sí, Billy? Así es, así es, les estaba platicando, Kenia, de las trocas que tenemos y aquí viene el calor, pues se viene fuerte también la construcción, ¿verdad? También, bien pesado, claro. ¿Y esto qué, Kenia? Pues mira qué chulada lo que me fue a encontrar, blanco como mi vestido. Wow, wow. Porque blanco es obviamente el color de la pureza, ¿verdad? Así es. Oh, pero ¿sabes qué? Hablando del calor que ya está aquí, pues también es la temporada de estos, ¿verdad de los camaros? Claro que sí, mi gente, y aún más convertible, ¿cómo la ves? Así es, wow. ¿Qué más quieres? Qué bonito. Con tu top off y todo ya para el verano, para disfrutar la calor, el solecito, uno ahí broncearse un poquito, la capelona, Billy. Wow, o sea, si te pones un vestido de otro color, ¿tienes otro color? Claro, tengo negro, rojo, ¿en qué me quieren ver, mi gente? ¿Qué color me quieren ver? Ustedes digan y listo, lo tenemos. Vamos, Recio. So, hablando de carros también, ya que llegó la temporada, aquí tenemos un 2018 Chevrolet Camaro, ¿verdad? Este es el RS, viene en diferentes convertible, si no lo quieren convertible, también los tenemos, los tenemos en cuatro, seis y ocho cilindros, bien bonitos estos carros, este, estos carros, este, no hombre, si los dejas ir, se van, vámonos, Recio. Claro que sí, son bien delicaditos, pero también lo que me gusta es que tenemos las opciones de cuatro cilindros para los padres, de que obviamente los hijos quieren un carro deportivo, pero no están listos para soltarles un motor tan grande con tantos caballos de fuerza, nosotros tenemos opciones para toda la familia. Así es, así es, si tienen preguntas en los Camaros, en los trocas, los celebrados que acabo de platicar, llámen al número de pantalla de mi celular, 469-583-3824, para que miren qué tan fácil es de que se lleven un vehículo de la ciudad, ¿verdad, Kanye? Claro, y recuerden una vez más, el proceso es completamente fácil, de principio a fin, en nuestro idioma español, desde el lado de las ventas, desde el lado para informarles a ustedes, para obtener el vehículo de sus sueños, y obviamente el vehículo correcto para su familia, hasta terminando con el proceso de financiamiento, que también tenemos todos los muchachos que la mayoría pues saben español, incluyendo a un americano que también sabe español él. Así es, así que, Miraza, ahorita en un momentito les vamos a platicar de los documentos que necesitamos para que miren qué tan fácil es así, que vayan buscando su pluma, un papelito para que lo vayan apuntando. Claro que sí, la gente que no tiene seguro social, que no se preocupe, porque por eso estamos nosotros, mi gente, para informarles, para darles a ustedes la información que ustedes obtengan y vengan a vernos ya preparados también, no solamente estamos aquí para venderle un carro, claro que nosotros estamos aquí para ayudarles a establecer su crédito también para esas personas de que no tienen crédito establecido, no se preocupen, por eso estamos nosotros para darles información, ¿verdad? Así es, estamos localizados en el 75 norte, en la salida 42A en McKinney, Texas, 25 minutos norte de Dallas, como digo, si necesitan direcciones, llámenme al número de pantalla, le mandamos la dirección por texto, cualquier pregunta que tengan, y recuerden, vayan buscando su papelito y la pluma para que apunten ahorita los documentos que necesitamos. Claro que sí que son requeridos, claro, para esas personas también de que obviamente les pagan cash, para esas personas que tienen cheques, talones, así que lo que sea, mi gente, la W2, también los regresos de las taxas que también a mucha gente ya les cayó y la gente está ahorrando su dinerito, que cuánto de enganche, que cuánto al mes, no se preocupen, tengan ahí una pluma y un papel y nosotros ahorita le damos toda esa información y recuerden una vez más que tenemos más de 30 acres, mi gente, aquí en McKinney, vehículos al descoger, no solamente Chevy, también tenemos productos usados de vehículos, ¿verdad? Así es. Y este, más de 30 vehículos, vuelvo y repito, mi gente, así que si hay algún vehículo que ustedes están buscando específicamente y no lo han visto, denos la oportunidad, llámenle al número que aparece en pantalla y nosotros se lo conseguimos. Yo llamo mi raza, así que recuerden, este, llámenle al número de pantalla y el tesoro que estén buscando lo encontrarán aquí, en el Dorado Chevrolet. En el Dorado Mazda de McKinney tenemos grandes especiales, así que vengan a vernos porque tenemos 0% en el Mazda CX-5, 0% en el Mazda CX-9, incluso también 0% en el Mazda Sedan 3. Así que vengan y aprovechen estos especiales, estamos localizados en la salida 42A de McKinney. Una vez más, vengan a vernos aquí en el Dorado Mazda. Bueno, mi gente, estamos aquí en el Dorado Chevrolet de McKinney y me acompaña... Billy Medina. Claro que sí, mi gente, recuerden una vez más dónde está ese lápiz y papel para apuntar toda esta información que nosotros les vamos a dar ahorita. Empecemos con esas personas que tienen número de E-TIN y no tienen seguro social. Así es, así es, muy fácil el proceso, amigos. Este, si tienen su tax ID, el E-TIN number y su pasaporte de su país, apunten eso, el E-TIN number, el pasaporte de su país y el comprobante de su trabajo, ¿verdad? Un talón de cheque o tres meses de los statements del banco. Además, para aprobarle al banco que sí ganan su dinerito, ¿verdad? Claro que sí, para montarse, pues obviamente una deuda de un vehículo, sea grande, sea pequeña o si quieren establecer su crédito. También esas personas que dicen, no, yo no quiero deuda, no necesito nada. Pero recordemos que estamos en un país, mi gente, donde el crédito vale mucho. Obviamente no como el país de nosotros, que todo al contado y pues las cosas son fáciles, así. Pero aquí el crédito es muy importante, nos abre muchas puertas y muchas oportunidades para establecernos en este país. Así es. Y pues aquí estamos nosotros para ayudarles, informarles también. Y esas personas, Billy, que dicen, no tengo talón de cheque, no tengo ni cuenta de banco. ¿Qué se puede hacer? Pero mi jefe me paga el contado. Sí, he tenido mucha gente que me habla, me dice, ¿sabes qué, Billy? A mí no me pagan cash y no tengo cuenta de banco. Lo que recomiendo que hagan son dos cosas. Una es, si les pagan cash, abren una cuenta de banco, sin dinero es protegido. Deposítenlo, aunque lo sacan a los dos o tres días, pero que estén en récord de que están depositando porque el banco no más quiere saber cómo van a pagar la deuda, ¿verdad? Del préstamo que les van a dar. O la otra, tengo otros que dicen, ¿sabes qué, Billy? A mí me paga el contratista con cheque personal, contratista. Deposítenlo, ¿verdad? Al banco también para que puedan comprobar los ingresos para el banco, que es lo que necesitan. Claro que sí, no importa si se gastan ese cheque en biles, en deudas, en lo que sea, mi gente. Simplemente el banco quiere ver que obviamente tenemos la oportunidad de pagar esa deuda o ese préstamo que nos vaya a obtener el banco. Y recuerden una vez más que nosotros trabajamos con más de 41 bancos, mi gente. Somos una agencia pequeña, familiar, pero con bastantes oportunidades para cada caso individual. Así que mucha gente puede decir, ¿cuánto de enganche por este carro, por ejemplo, Billy? Nosotros no podemos garantizarles a ustedes, no, pues con mil dólares o diez mil ustedes se lo llevan. No, mi gente, nosotros estamos aquí una vez más para ayudarles, para aconsejarles, para darles una mejor oportunidad porque cada caso es diferente y cada situación es diferente, ¿verdad que sí? Así es, por ejemplo, tuve una pareja que vino hace poco, me dice, ¿sabes qué, Billy? Nosotros nunca hemos comprado de dealer, hemos comprado de los lotecitos y este que el otro y nosotros ya no sabemos ni con quién confiar y que este que el otro porque nos hacen firmar cosas que nosotros no entendemos. Pues mire, Raza, aquí nosotros no obligamos a nadie que haga nada. Nosotros le damos la información así como dice Kenia. Nosotros tenemos aquí cuatro personal de financiamiento que hablan español y les explicamos todo bien, sin obligación. Si quieren venir acá, llame al número de pantalla, mi celular es 4695833824. Si quieren pasar a tomarse un café conmigo, nada más por información, no problema. ¿Verdad, Kenia? Claro que sí, recuerden una vez más, si quieren venirse con la familia, mi gente, uno como padre a veces se preocupa, no, pues es que andar con niños es batalloso. No se preocupen, nosotros tenemos cuartito ahí de juguetes, tenemos televisiones, el cuarto de espera que es amplio, que no solamente es un cuartito reducido con dos, tres juguetes, no, mi gente, el cuarto es amplio, hay televisiones, hay sillones, también tenemos hasta una estación ahí de barbero para que se corten el pelo los caballeros también. Así que si vienen a, obviamente, a serviciar su camioneta con un cambio de aceite, le llegan ahí a la señora con una camioneta bien limpia, el hombre ahí bien guapo, con su corte de pelo, Billy, no, ¿verdad? Porque pues, pues ya, como estamos viendo, pero... A mí se me cae. ¿Cuál no se te cae, Billy? Pero igual, no se agüiste, mi gente, que aquí nosotros hacemos de lo que sea. Así es, así es, así que llámenle al número de pantalla, mi gente. Si no hablan, no sé qué información ustedes necesitan, cómo ayudarlos, danos la oportunidad. Y ya, nosotros nos ganamos el dealer del año dos veces, ¿verdad? Claro que sí, dos años consecutivos. Y esto no solamente es la agencia del año Chevrolet, solamente por un año, mi gente, sino que es por toda la nación de Estados Unidos. Así es. Así es. Nosotros somos la agencia Chevy número uno, y obviamente estamos muy orgullosos, así que vengan a vernos y dense cuenta del servicio al cliente que nosotros ofrecemos, cómo los tratamos a ustedes y a su familia también, si nos traen referencias, nosotros los cuidamos a ustedes, mi gente. Así que recuerden una vez más, denos la oportunidad, porque si no, pues no vamos a saber, ¿verdad? Y ahorita que me estoy acordando, Kenia, cuando el patrón me hablaba y me dice, Billy, nos llevamos otra vez el dealer del año, si no fuera por la raza y por los clientes que vinieron a darnos la oportunidad. Cuando me dijo eso, me salí para afuera, Kenia, y dije, gracias. Gracias, Dios mío. Dios mío y a la raza, a todos que vinieron a darnos la oportunidad en ayudarnos y por el servicio que nosotros damos, ¿verdad? Claro que sí, nosotros obviamente estamos muy orgullosos de atender a la comunidad hispana porque nosotros como hispanos y latinos tenemos que permanecernos unidos y pues obviamente nosotros ofrecemos opciones, así que no solamente es que, no, si no se puede llevar este carro, pues adiós, nos vemos, checamos su crédito, lo que sea. No, mi gente, nosotros estamos aquí una vez más para ayudarles, para informarles, para obtenerles mejores opciones, ¿verdad? Así es, así es, tenemos 30 acres de autos nuevos, usados, este, si tuviéramos el tiempo para enseñarles todo, se los enseñamos. Pero así como miran aquí, tenemos una idea, los colorados, los malibus, diferentes colores en los Camaros, tenemos de todo. Si tienen, si quieren información de un vehículo que andan buscando para usted, para la familia, los hijos, las hijas, ya que van a empezar unos el colegio, este, llámenos y para darles esa información y para que vengan a tomarse esa idea. Claro que sí, mi gente, recuerda que nosotros tenemos, vuelvo y repito, también como Billy dijo, más de 31 acres, así que no solamente porque somos Chevy y vendemos solamente Chevy, claro que no, nosotros tenemos opciones para todo, están buscando un BMW, un Mercedes, un Jeep, un vehículo usado, un vehículo hasta el contado y no quieren montarse ustedes pues en una carana o en una deuda, como decimos nosotros, este, nosotros tenemos opciones para todos. Quieren un vehículo con 600 caballos de fuerza y deportivo ahí para darse en la torre, como dicen uno a pasearse ahí, de verdad, con mucha gana, también lo tenemos. ¿Quieren un vehículo con este mejor economía de tanque de gasolina? Pues también se lo ofrecemos, mi gente. Nosotros tenemos opciones para todos, precios obtenibles para todos. Y recuerden que esta es su casa, vengan aquí sin problema, sin compromiso, llámen al alumno de pantalla, si me quieren mandar un texto para información, sin hablar, 469-583-3824, si nos ponemos bien ocupados y si no les regreso la llamada, luego, luego, no se preocupen, yo les regreso un texto o la llamada. So, recuerden mi gente, que el tesoro que están buscando lo encontrarán aquí, en el Dorado Chevrolet. En el Dorado Chevrolet estamos de fiesta. Vengan a ver por qué nos galardonaron la agencia número uno en toda la nación. Empezamos con nuestros especiales, tenemos el Chevrolet Cruze 2018, el 16495, el Chevrolet Malibu, el 16998, así que llamen al número de pantalla para esos especiales para que se los aprovechen. Claro que sí, mi gente, y recuerden una vez más, estamos aquí en el Dorado Chevrolet. Hola, mi gente, estamos aquí en el Dorado Chevrolet de McKinney, en el departamento de carros usados. Así es, mi raza, les vamos a enseñar un poco de lo que tenemos de autos usados aquí en el Dorado Chevrolet, para que miren qué tan fácil también es para que se lleven algo usado, ¿no es, Kenia? Claro que sí, y empecemos obviamente con esta chulada de vehículo, Billy. Aquí tenemos una 2015 Chevrolet Tahoe LTZ, un color perla, bien bonito, bromado. De adentro también tiene su piel, tienes todos los sensores, para que no vayan a golpear el carrito, ¿verdad? Claro que sí, para irse con cuidadito. Ahí sí, de paso se les pasa ahí por la cámara a la suegra, pues llévense la broma. No, 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 no. Estos tapos ahorita ya vienen con toda la tecnología de internet, de Bluetooth, este, te carga el teléfono sin el cable. Claro, para esa gente de que tiene tabletas con los niños, ¿cierto? Así es. Nos vamos de paseo con los niños, la suegra, el suegro, todo el mundo y cada quien ocupadito con su Playstation, si quieren también tenemos conexión en estas camionetas para eso y pues nos echamos ahí un jueguito de FIFA o igual y los niños se quedan ahí viendo su Disney Channel, las tabletas, todo el mundo calladito y está en armonía. Así es, esta Kenia se la pueden llevar solo $599 al mes con crédito aprobado. Me encanta, me encanta porque es una camioneta muy espaciosa y demasiado importante para una familia pues grande o unas personas que necesitan cargar la camioneta pero a la misma vez no andar una troca sino que andar algo tapado, ¿verdad? Así es, así es, son muy buenas esas trocas. Aquí tenemos una 2016 Kia Sorento, cuatro cilindros, dos cileras de asientos, bien bonita, blanca, también como estábamos platicando que ya llegó la temporada de que los chamacos van a salir de la escuela y pues para que se vayan de viaje para el destino que vayan a ir ustedes, buenos vehículos. Los manda uno al colegio en un vehículo que es obtenible y obviamente uno como papá se va con esa paz de que son buenos carros porque nosotros les invertimos dinero a estos carros, ¿verdad? Sí, esta se la llevan Kenia en $299 al mes con crédito aprobado. $299 al mes, eso hasta un chamaquito con un trabajo ahí medio decente también lo paga. Así es. Listo. Aquí tenemos una 2017 Chevrolet Suburban, si necesitan el espacio porque tienen más familia o los que van al deporte que necesitan ese espacio, aquí los tenemos, ¿verdad Kenia? Claro, la mamá con los hijos, incluso llevando al perro a que le corten el pelo hoy en día y aún más aquí en Estados Unidos los perros no se tratan como se tratan allá. Aquí obviamente los animalitos peludos, los hijos peludos que le decimos nosotros también se cuidan mejor que uno, comen hasta mejor que uno, Billy. Y uno trabajando y todo, pero igual hay espacio ahí, espacio para irse al mandado. Uno va al Sam's Club, va al fiesta, se trae uno los rollos de papel grande, las cajas de jabón, compra uno todo al obulto para no estar yendo toda la semana, todos los días, ¿verdad? Aquí hay espacio, mi gente, no se agüite, no se preocupe. Ahora he visto que mucha gente va al Sam's o al Pasco. Sí. ¿Verdad? Y uno ni se da cuenta que va saliendo con dos carritos, llegan al carro, oye, ¿dónde vamos a echar esto? Exactamente. ¿Verdad? El puro rollo de papel del baño y aparte el de la cocina y el jabón, ahí se fue todo el espacio. Así es, así es. Esto seguro, mi amigo, se la pueden llevar en 649 meses con crédito aprobado. Me encanta, me encanta esta camioneta. Y nada más para que miren, Kenia, aquí dice certificado. Claro. Certificado quiere decir que le vamos a dar 6 años, 100,000 millas de garantía motor y transmisión y 12,000 millas un año, lo demás, eléctrico, aire acondicionado, suspensión, en esa categoría. Claro, es como un carro semi nuevo. Así es, así es. Y esta chulada aquí de Mazda, que obviamente, ¿se acuerdan cuando les dije que no solamente porque somos Chevy, no solamente vendemos puros Chevys, tenemos opciones y marcas al escoger? Así es, aquí tenemos una 2015 Mazda CX-5, ¿verdad? 4 cilindros, es importado, son japoneses estos carros. También es certificado porque nosotros también somos dueños de Mazda, ¿verdad? Y este, bien bonita dentro, eso tiene el quemacocos, tiene su piel, también Bluetooth. Bien bonita, este, como estábamos platicando, para los que ya vayan a viajar, este, que obtengan un vehículo. Hace poco tuve un cliente que, ¿sabes qué, Bill? Tengo un carro que ya tiene 200,000 millas, quiero algo que todavía tenga garantía y esa, en esa categoría, aquí los tenemos, mi gente. Claro que sí, para esas personas de que dicen, no, este carro me gasta tanta gasolina que de aquí a que voy al trabajo, más es lo que me gasto el cheque en la gasolina que en lo que voy a trabajar y para lo que me cubren los gastos, ¿cierto? Nosotros tenemos opciones para esas personas que no andan buscando algo lujoso, pero necesitan algo que, obviamente, si uno va a invertir el dinero de uno, necesitan algo confiable, algo que uno sabe que no lo va a dejar botado, porque al final del día, nosotros como comunidad hispana, trabajamos muy duro por nuestro dinero y, pues, a veces uno la piensa dos, tres veces para decir, me meto en una jarana, en una deuda o compro el carro al contado. Nosotros tenemos opciones para todo, mi gente. Para todo, así es. Esta se la pueden llevar en 349 del mes con crédito probado, Kenia. Me encanta. Todo es. Y aún más este color, que este color, pues, obviamente no se nota mucho ahí lo sucio y todo. Este, además, para que miren, mi gente, casi no se nota por la televisión y esto, pero también, Kenia, pues, sabes que estamos en la temporada de las tormentas, ¿verdad? Claro que sí, la temporada de tormentas de granizo, ¿cierto? Así es, o por ejemplo, este tiene un poco de una granizada que le dio, o tenemos opciones de que se le llamen con un buen descuento, así como está, o también los podemos arreglar sin problema. Claro que sí, nosotros ofrecemos opciones para todo, así que usted se puede llevar ese carro de sus sueños, lujoso, y simplemente llevarse un escaso, pero de escaso descuento, mi gente. Así es. Y usted mismo llevarse ese carro, o también, obviamente, como dice Emilio, les ofrecemos la opción de arreglarles también el vehículo, y pues, también a un buen precio. Así es. Esto se lo pueden llevar en solo 349 metros, crédito aprobado. Claro que sí, así que tenemos esas opciones, y recuerden una vez más que no todos los vehículos tienen granizo, pero sí tenemos opciones que sí tienen esos vehículos, y tenemos las dos opciones también, que se lo pueden llevar con ese gran descuento, o también nosotros se los arreglamos. Así es. Como le digo, como está diciendo Kenia, los podemos arreglar, buen descuento, a su modo, a su gusto, estamos aquí para trabajar para ustedes. Entonces, aquí tenemos un 2014 Lexus, este, color gris oscuro, bien bonito, bien equipado, con piel, este, quemacocos, listo para poner las maletas, los deportes. Claro, las roof racks ahí arriba, se montan ahí arriba las maletas, al menos las bicicletas, incluso hasta juventud de ahora, pues, obviamente, estamos un poquito más activos, digo, estamos, ¿verdad? Pero ahí me incluyo yo también, un poquito, con los tacos, ¿verdad? O sea, vamos, sí. Pero ahí vamos, es que estamos activos, estamos activos. A mí no me ventan agua, me ventan tacos. Y un solo, como un tiburón, ¿verdad? Así es. No, pero para esta comunidad, pues, obviamente, los muchachones que están activos, que les gusta irse, pues, cycling con las bicicletas, que con las patinetas, pues, obviamente, tenemos aquí los accesorios para que ustedes equipen este carro, ¿verdad? Así es, así es. Este se lo pueden llevar el 199 al mes con crédito aprobado. Me encanta, me encanta. Llámenme al número de pantalla, me arraste al número de teléfono o mi celular, 469-583-3824. Aquí tengo a mis colegas, Cecilio, Ricky, Manuel, listos para contestar las llamadas. Cualquier pregunta que tengan, llámenos, denos la oportunidad. Aquí tenemos una 2015 Ford Explorer, tres hileras, gris oscuro, negro, piel. Piemacocos. Hombre, aquí tenemos de todo. Sí, claro, aquí hay muchas diferentes opciones, Billy, y aún más el color, que, pues, obviamente, la gente dice, no, pues, obviamente, aquí estamos viendo mucho blanco, mucho gris. Recuerden, mi gente, tenemos más de 31 acres. El tiempo aquí en cámara es bastante corto, mi gente, pues, no tenemos el tiempo para demostrarle toda la clase de vehículos que tenemos, pero ustedes no se abiten. Tenemos camioneta 2014-15 del año al de escoger Z71 4x4 para esas muchachones que tienen compañía de construcción, que necesitan para cortar yardas, para montar las maquinarias, los pedreros también, que van a poner piedra ahí para toda esa raza. Nosotros tenemos opciones para ustedes, incluso también para dueños de compañías que necesitan darle una camioneta a los muchachos y, pues, no quieren darle algo lujoso, pues, así, algo que cueste bastante dinero, sino que algo que los lleve del punto A a punto B para cortar esas yardas a tiempo y quedarse con esos contratos, mi gente. Tenemos opciones para todos. Así es, así que recuerden, mi raza, que el tesoro que estén buscando lo encontrarán aquí, en el Dorado Chevrolet. En el Dorado Mazda de McKinney tenemos grandes especiales. Así que vengan a vernos porque tenemos 0% en el Mazda CX-5, 0% en el Mazda CX-9, incluso también 0% en el Mazda Sedan 3. Así que vengan y aprovechen estos especiales. Estamos localizados en la salida 42A de McKinney. Una vez más, vengan a vernos aquí en el Dorado Mazda. Hola, chulada. Estamos aquí en el Dorado Chevrolet de McKinney y nos encontramos en el departamento de carros al contado. Así es, así es. Ahorita les vamos a enseñar un poquito de lo que tenemos al contado. Tenemos la gente que no le gustan las deudas. Claro. Nomás quieren comprar algo cash, ¿verdad? Claro que sí. Necesitan ahí una compresita, pues, obvia, rápida, express y todo. Pero, pues, como toda compra, se necesitan, pues, documentos y aún más en vehículos, ¿verdad que sí, Billy? Así es. Aunque compren a cash, lo único que necesitamos es la identificación o su pasaporte de su país. Claro que sí, mi gente. Y, pues, ahí listo para transferirle el título al nombre de esa persona, ¿verdad? Más para registrar el auto, su nombre. Claro que sí, listos. Bueno, empecemos con este vehículo aquí. Aquí tenemos un 2006 Chevrolet Corvette, ¿verdad? Ajá. Convertible, este 2005, lo teníamos en 15,900. Kenia, ahorita lo tenemos en 11,900. Me encanta. Y aún más porque estos carros, pues, terminan siendo, pues, clásicos. Sí. Querámonos o no, y, pues, obviamente, los diseños van cambiando cada año, pero entre más viejito, como que más buena se pone la cosa, ¿verdad? Sí, estos son muy raros que me lleguen de ese año. Entonces, si alguien está interesado ahí, llámeme al número de pantalla porque yo sé que se va a ir de voladita. Claro, y esta chulada que tenemos aquí, GMC. Aquí tenemos otra 2005 GMC Envoy SUV, ¿verdad? Cuatro cilindros. Este, aquellos que tienen, que les gustan las SUVs, pero nomás quieren comprar al contado. Aquí la tenemos. Esta estaba en 5,900 y esta la tenemos en 4,500. Esta está buena para las muchachitas que, pues, obviamente, van al gimnasio, necesitan meter ahí su maleta para el campo ahí de cheerleading, o se van con sus amiguitas. Es un vehículo que, obviamente, aunque sea al contado, ¿cuál es la garantía que nosotros ofrecemos aquí en el Dorado Chevrolet? Tenemos, este, tres meses, 3,000 millas, motor y transmisión. Claro que sí. Así que, mi gente, usted sabe muy bien que, obviamente, hay diferentes opciones en el Internet que dicen, que no, pues, ahora en Facebook se venden más cosas, este, Craigslist también. Pero lo que, obviamente, uno se tiene que poner a pensar, mi gente, es de que ahora no sabemos que en la temporada que estamos con estas personas que hay en todo el mundo, ponernos en una situación que, de verdad, pues, es muy peligrosa. Llegar uno con dinero, llegar uno, aunque uno vaya con gente, vamos, con el tío, con el amigo, no es lo mismo, mi gente. Uno hay que, pues, obviamente, saber dónde comprar, las garantías que nosotros ofrecemos. Somos una compañía, este, una agencia aquí de familia, mi gente. Así que estamos aquí para ayudarles, para darles información. Y no solamente estamos aquí para venderles un carro. Claro que no, también tenemos opciones para todo el mundo. Quieren establecer crédito, no tienen crédito, lo tienen y quieren mejorarlo. Quieren empezar a ayudar al más joven de la familia, también a establecer crédito. Nosotros les ofrecemos opciones a todos. Así es, así es. Muy fácil el proceso. Todos nuestros vehículos pasan por inspecciones. Eso no es problema. Si no califican, los mandamos a la subasta, no problema. Aquí tenemos también un 2000, 2009 Chevrolet Malibu. Seis cilindros, piel, quemajocos. Esto lo teníamos en 8,900 y ahorita lo tenemos en 6,900. 6,000 por un Malibu, me encanta. Así es. Y son carritos que, obviamente, duran, que llegan. Buenos carros para el colegio. Claro, incluso para llevarlos al trabajo, que uno dice, no, pues, necesito ahí un carrito para ahorrarme gasolina. Nosotros tenemos diferentes acciones. Aquí tenemos otro Dodge. Y así como estamos platicando del granizo hace poco, este tiene un poco de granizo. Este es bien barato. Esto lo teníamos en 7,000 y ahorita lo tenemos en 4,000 por el granizo. Claro que sí. Pues, obviamente, tras las cámaras, ustedes pueden decir, no, pues, eso está descarapelado. ¿Qué es esto con la pintura? No. Lo que pasa es que a veces le ponemos, bueno, no a veces, no que tenemos que circular. Claro, claro. Los que inspectan el granizo, los que los inspeccionan, tienen que ver dónde es que está el daño, para que, obviamente, nosotros les enseñemos a ustedes, los clientes, honestidad, cuál es el daño, qué es lo que tiene el vehículo. Nosotros aquí no vamos escondiendo nada. Los vehículos no vendemos nosotros, vehículos con título salvage, que se les dice, que son vehículos que son hechos otra vez de nuevo, un carro que ha sido chocado y los arreglan y los hacen pasar por intactos. Nosotros no hacemos nada de eso. También ofrecemos el Carfax, mi gente. Así que pregunten y denos la oportunidad. Muchas gracias, mi gente, por estar con nosotros. Recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan, llamen al número de pantalla, mi celular 469-583-32894 y recuerden que el tesoro que están buscando lo encontrarán aquí, en el Dorado Chevrolet. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Así que recuerden, si hay algún vehículo que tal vez ustedes no vieron, llamen al número que aparece en pantalla o llamen al número personal de Billy. ¿Verdad que sí, Billy? ¿Cuál es tu número? Así es, así es. Mi número de celular es 469-583-3824 o llamen al número de pantalla también que está ahí. Tenemos aquí la raza listo para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Denos la oportunidad para que miren qué tan fácil es el proceso. Y recuerden que el tesoro que están buscando lo encontrarán aquí, en el Dorado Chevrolet. ¡Gracias! ¡Gracias!